Cuatro militares se encuentran en calidad de desaparecidos tras el naufragio de una embarcación que regresaba de hacer traslado de material electoral el pasado 7 de noviembre, informó el Ejército de Nicaragua. Desde horas de la noche, el 7 de noviembre, iniciamos el cumplimiento de las misiones de transportación para el retorno del material y funcionarios electorales, destinando los componentes de tropas y medios para garantizar las condiciones de seguridad en las zonas más alejadas y evitar la ocurrencia de situaciones extraordinarias. Lamentamos que en esta fase de cumplimiento del plan de transportaciones, el 7 de noviembre de 2021, a las 21 y 30 horas, durante el traslado de material y funcionarios electorales desde el sector de Isnauaz, comunidad que se ubica 27 kilómetros al noreste de Alamicamba, municipio de Prinzapolca. Hacia donde se dirigían, se produjo un accidente en el sector de Guaduaguac, ubicado a 12 kilómetros al sureste de la comunidad de Isnauaz, sobre el río Bambana. El medio de transportación naval, empleado durante su travesía, impactó con troncos, produciéndose su hundimiento, encontrándose a la fecha cuatro hermanos de armas en condición de desaparecido. Los compañeros desaparecidos son Teniente Primero, Armelín, el Difonso González Álvarez, Soldado Abel Ramos Hernández, Soldado Yamir Benito Rabat Fedrich, Soldado Erson Marconi Mena Solano, todos integrantes del Batallón Ecológico Bozahuas. Nos hemos comunicado con sus familiares, a quienes estamos brindando la atención que corresponde ante este lamentable acontecimiento. A su vez, están siendo informados de las labores de búsqueda que realizamos, designándose al Coronel José Ramón Espinosa Iglesias, jefe del Batallón Ecológico Bozahuas, a cargo de estas labores de búsqueda. El compromiso con nuestros compañeros desaparecidos y sus familiares es mantener las labores de búsqueda, empeñándose todas las fuerzas y medios que se requieran. En términos generales, según la institución, el Plan de Apoyo al Consejo Supremo Electoral no reporta incidentes que afectara el proceso de votaciones. Ningún incidente que afectara el normal desarrollo de este evento. de carácter cívico en todo el país. Destacamos las misiones de protección y seguridad a objetivos estratégicos que se contemplaron en el Plan de Protección de las Elecciones, entre las que se encuentran sedes del Consejo Supremo Electoral, bodegas de almacenamiento de material electoral, subestaciones eléctricas, nodos de comunicación, medios de comunicación, centro de transmisiones de datos, líneas de energía y fibra óptica, así como las transportaciones de material y funcionarios electorales en los plazos de tiempo programados. Marcos Medina, Noticias 12.